Pido pocas cosas, pido tu memoria Que tú me recuerdes de buena manera Al pasar los días de mi calendario Yo voy descubriendo que te quise tanto Tanto para que no pesen los malos momentos Muy por el contrario, ya no hay más pendientes Todo está saldado Y si me preguntas Yo ya hice las fases Sin arrepentimiento Que haya luz en tu vida, yo quiero Que te hagan feliz, yo pretendo Sentarme y mirar desde lejos Que si me nombran no mires al cielo Y que me guardas en ese rincón donde guardas Las cosas que fueron tus sueños Yo camino lento, masticando el tiempo Y yo te recuerdo De buena manera Ya pasaron días Pronto serán años Y voy descubriendo Que te quise tanto Tanto y sin embargo Tuve mis errores Sé que algún acierto Ya no viene al caso Todo está saldado Todo está saldado Y si me preguntas Yo ya hice las fases Sin arrepentimiento Que haya luz en tu vida, yo quiero Que te hagan feliz, yo pretendo Sentarme y mirar desde lejos Que si me nombran no mires al cielo Y que me guardas en ese rincón Donde guardas Las cosas que fueron tus sueños Que haya luz en tu vida, yo quiero Que si en la calle me cruzas de nuevo Me sonrías así desde lejos Yo pueda ver que cerramos el cuento Y que me guardas en ese rincón Donde guardas Las cosas que fueron tus sueños Sentarme y mirar desde lejos Que si me nombran no mires al cielo Y que me guardas en ese rincón Donde guardas Las cosas que fueron tus sueños Me sonrías Y así desde lejos Yo pueda ver que cerramos el cuento Y que me guardas en ese rincón Donde guardas Las cosas que fueron tus sueños Y que me guardas en ese rincón ¡Suscríbete! Gracias por ver el video